¡Suscríbete al canal! 7, 8, 9 minutos que siempre tenemos en este espacio respecto de lo que es el operativo alimentario. Comentaros un poquito, Eloy, en primera instancia, en qué consiste esto. Bueno, este segundo que se realizó fue el fruto de varias reuniones. Nosotros empezamos con un grupo de autogestión, de organizaciones barriales y militantes territoriales y convergemos el 20 de junio en un locro por la soberanía. Ahí empezamos a entrenar todos estos vínculos. Después surgió la posibilidad de hacer un primer operativo alimento que fue el 5 de agosto en el galpón de la Murga Mulato Mulé, donde hicimos una unidad alimentaria de verduras con la convicción de cruzar diversas organizaciones, ponerle a ese bolsón una cuotita más para generar un excedente y poder, con ese excedente, destinarlo a la ayuda social. Entonces realizamos este segundo operativo alimento, el día 26, sábado de septiembre, y bueno, los excedentes fueron destinados al MAP. Bien, perfecto. Ahora, ¿ese bolsón se vende, entendemos bien, y ese dinero recaudado se destina después al MAP? Sí, digamos que acordamos la entidad que va a salir beneficiada. Nosotros anoche tuvimos reunión. Sí, ese bolsón se vende, se ofrece a cualquiera que quiera comprarlo, son verduras de primera calidad, lo que nosotros hacemos es organizar el trabajo, autogestionarlo, y de ese bolsón, que sale 100 pesos, sale de costo unos 90. De esos 10 pesos que sobran, nosotros hacemos un pozo grande, que va destinado a una organización que decidamos y acordamos en esa reunión. Bien. Las personas que quieren colaborar, ya pensando en lo que será el tercer operativo, ¿a dónde se tienen que dirigir o cómo pueden hacer para comprar esos bolsones? Nosotros siempre solemos hacer imágenes digitales, flyers, y comentamos en las redes sociales, en diversas radios y en los lugares a donde nos permiten comunicar. El próximo operativo será el 10 y 11 de noviembre. Nos pusimos un piso de 800 bolsones para vender. El operativo pasado vendimos 616 y el primero vendimos 400. Bien, o sea, bien en incremento. Bien en incremento para que la ayuda también sea significativa. En este caso, el beneficio va a ir para cubrir el techo también de otra copita de leche en Barrio Alberde. Bien, perfecto. Ya seguimos hablando respecto de lo que es el tercer operativo que se viene, que vos mencionabas. Ahora, Silvia, ¿cómo ven ustedes, cómo reciben desde el MAP, teniendo en cuenta la cuestión vinculada a lo social, a los comedores comunitarios, merenderos, copas de leche, esta acción que realizan la gente de las cooperativas de trabajo? Me parece muy bien. En nuestro caso es bienvenido, ya que nosotros, el Movimiento de Acción Popular, dependiente de la CTA, tenemos 13 copas de leche en distintos barrios y este dinero que obtenemos va a ser utilizado para la compra de insumos para mantener las copitas. Ya sea azúcar, té, o sea, los distintos insumos que nos hacen falta para nuestros merenderos. Toda ayuda viene bien. Toda ayuda es bienvenida, sí, exactamente. Aprovechamos por ahí, no nos queremos ir de tema, pero hoy se conocieron, o mejor dicho ayer, por la tarde-noche, datos del INDEC respecto de la pobreza y que habría bajado dos o tres puntos a nivel país, que en Córdoba descendió algo de 10 puntos y que en Río Cuarto serían tres puntos los que ha descendido, insisto, la pobreza. ¿Ustedes tienen la misma sensación trabajando en el territorio? No, nosotros lamentablemente no. Venimos desde marzo sosteniendo que la situación se agrava día a día. Nosotros en marzo, imagínate, teníamos cuatro merenderos, cuatro copitas de leche y hoy tenemos 13 y vemos que la necesidad de los chicos cada vez más y que van a tomar la leche y la toman, y la toman bien tomada. O sea, que la necesitan tomar. Disculpe, ¿cuatro merenderos en marzo y 13 ahora? Y 13 ahora. ¿Nueve más en tan poco tiempo? En tan poco tiempo. En una cantidad de 45, 40, 45 y 50. Ese es el porcentaje de niños que van a los merenderos del MAP. Bien. ¿Cómo se las arreglan estos merenderos, en realidad la gente que los gestiona, para poder ofrecer esta ayuda a los chicos? Hemos tenido la presencia de algunos de los responsables acá. El Estado, otras instituciones como la gente de las cooperativas de trabajo. Otras instituciones, el Estado municipal muy poco, o sea, es muy poquito lo que el Estado municipal nos ayuda. Y nosotros lo que siempre hacemos es autogestión. O sea, desde tombo, la venta de alfajores, venta de fideos, de lo que sea, hacemos autogestión para sostener las copitas. Y donaciones, muchas veces tenemos donaciones, como en este caso, bueno, la vamos piloteando. Bien, con 13 merenderos nos decías que están trabajando. 13 merenderos. Bien, ¿y hay alguna otra cuestión que más allá de la merienda tenga que ver con el alimento, el almuerzo, la cena, la vianda? Nosotros lo hicimos en el momento que estuvo el paicor cortado en las vacaciones de julio, implementamos el comedor de los niños. Después, por una cuestión económica, nosotros no lo podemos sostener. Hicieron de paicor, por así decirlo. Hicimos de paicor los 15 días que el paicor primero no estuvo, que después se agregó, bueno. Y ahora quedó en dos copitas, quedó los días sábados, que también a través de autogestión gestionamos para esos dos. Pero sinceramente, la necesidad está, nosotros no la podemos cubrir, porque no podemos. ¿Y están pensando qué puede pasar en enero si se repite lo de julio? Y sí, y sí, porque los niños no se pueden quedar sin el alimento. No, seguro, las pancitas no conocen de vacaciones ni de recesos. Exactamente. Yo ahora no traigo imagen, nada, pero o sea, era ver cómo en las vacaciones de julio los niños estaban ahí a las 12 puntuales para poder comer y después se iban a sus casas. Y a las 5 de vuelta a tomar la leche. O sea, que no es un invento o algo, es la necesidad que se vive en los barrios, que por ahí muchas veces no se ve. Exacto. Eloy, por lo que dice Silvia, más allá de los aspectos formales que hablábamos recién de los operativos alimentarios, ¿qué es lo que moviliza a los integrantes de las cooperativas de trabajo para realizar esta acción social? Sí, aclarando que no son solamente las cooperativas de trabajo los que forman parte de esta organización. Son más de 10 organizaciones y militantes barriales de por sí. Vale la aclaración, entonces. Sí, sí, vale muchísimo porque esa es la riqueza del grupo. Nosotros, es una linda excusa, es una linda excusa cruzarse por esto, de colaborar por una soberanía alimentaria quizás, de acercar el productor al consumidor con alimentos de calidad. Si ven los bolsones, son todos de verduras de primera calidad. ¿Solo verduras, sí? Sí, en este caso de verduras, por una cuestión hasta operativa de cebollas, zanahorias, papas, batatas, etcétera, que no se pongan feos al momento de retirarlos. Y una docena de huevos, todo a 100 pesos, cuestiones que es casi imposible de costear en cualquier supermercado. Y más allá de eso, el fondo de la cuestión es empezar a cruzarse entre nosotros, que a lo mejor estamos bastante aislados. Yo también trabajo en un club, el Juan Bautista Alberdi, trabajamos con la población básicamente de Avenida Argentina y vemos esto que siente Silvia, que nos está depredando todos los días. Así que, y por ahí la realidad nos supera tanto que lo cotidiano nos come y nos olvidamos de que el fondo de la cuestión, y para abordar soluciones por ahí más complejas y abarcativas, nos tenemos que juntar, cruzar y pensar en conjunto. Bueno, agendamos el 10 y el 11 de noviembre y recordamos que esta actividad también se enmarca dentro de lo que es el accionar del Consejo Social de la Universidad. También, también que forma parte de las organizaciones que están ahí. Bien, perfecto. Bárbaro. Muchísimas gracias a los dos por su presencia, por su tiempo. Insisto, queda agendado la fecha, 10 y 11 de noviembre. Imposible olvidarnos los que le hacemos a la tradición y los que somos de Río Cuarto, ¿sí? Por esos dos días. Así que, cuenten con los espacios del canal universitario para todo lo que sea difusión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, así pasaba la entrevista por Universidad Informa.